Ya este fin de semana, como balance de accidentes de tránsito, sí se presentaron dos eventos. Uno se presentó el día sábado en la carrera 22 con calle Sexta. En este evento una motocicleta y una camioneta colisionaron, la motocicleta incumpliendo la medida, chocaron, fueron daños menores, ellos fueron valorados también, una persona que iba en la motocicleta y un pasajero en la camioneta. Por restricción, 36 órdenes de comparendo, quiere decir que el día sábado se movilizaron 36 motocicletas, sancionados, pero lo terrible y lo que nos preocupa es que una de las principales sanciones que encontramos de obligación que tiene el conductor es el no portar el SOAD vigente o no tenerlo. El municipio de Yopal, como tal, tomando el último accidente que ocurrió hacia La Guafilla, un muchacho que cayó, aunque es de carreteras, pero hace parte del municipio, serían 23 personas fallecidas. Ya, digamos, estamos en el mismo porcentaje que el año pasado. Por esto es importante que en estos meses, y no solo por cumplir una meta, es por las familias que están detrás de cada caso. A veces somos indolentes y vamos y hasta nos tomamos la foto con la persona fallecida ahí respetuosamente y subimos a todas las redes y nos mofamos de que se accidentó por alguna situación adversa, pero los que quedan dolientes o dolientes son las familias. Hay 23 familias que están llorando a sus víctimas y muy, muy seguramente en este fin de año, esta Navidad, los van a extrañar mucho. Entonces es importante que no sigamos con ese aumento. Y la responsabilidad, más que de nosotros hacer el control, la responsabilidad de cada uno.